Bueno, primero que nada quiero agradecer por la invitación a este curso de nutrición en la gastroenterología y pues va a ser un tema en cuestión al tratamiento nutricional en pacientes con estreñimiento y pues vamos a comenzar. Para empezar este tema voy a hacer o voy a definir qué es estreñimiento porque a veces muchos de nosotros tenemos una equivocada idea o definición de lo que es estreñimiento nada más porque a lo mejor comúnmente nosotros vamos al baño todos los días y de repente no hicimos el baño ya pensamos que tenemos estreñimiento y no es así. Entonces, ¿qué es el estreñimiento? Pues es la infrecuencia de evacuaciones, dificultad para evacuar, evacuaciones incompletas, sensación de obstrucción o bloqueo. Esto es importante mencionar que debe de ser en los últimos tres meses. Como ya les comenté, no porque un día no vayamos al baño, quiere decir que tenemos estreñimiento. El estreñimiento se puede clasificar tanto en primario o secundario. Secundario, ¿a qué nos referimos? A que puede estar asociado a enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas o por el consumo de ciertos medicamentos. En este bloque vamos a hablar específicamente del estreñimiento primario. El estreñimiento primario se subclasifica en estreñimiento funcional que se caracteriza principalmente sin dolor. El síndrome intestinal irritable, que su característica principal es una presencia del dolor recurrente y pues la defecación disinérgica, que es la coordinación de los músculos, la falta de coordinación de los músculos del piso pélvico. Como les mencioné, deben de estar presentes mínimo en los últimos tres meses y seis meses posterior al diagnóstico. Les comentaba que es un trastorno muy frecuente, afectando de 4 a 27% de la población aquí en México. ¿Cuáles son las condiciones que se puede ver afectado en esta variación de prevalencia? Pues la región, a lo mejor ciertos tipos de comida de cada uno de los estados, entre muchas cosas. Pues, ¿cuáles son las mujeres? Pues somos las más afectadas en este trastorno funcional digestivo y las consecuencias que puede tener este trastorno son impacto fecal, perforación intestinal, hemorragias, hemorroides y fisura anal. Ahora vamos a hablar acerca de los tratamientos que se utilizan en el estreñimiento. Dentro de la primera base de la pirámide tenemos los cambios en el estilo de vida, probióticos y prebióticos, que ahorita como anteriormente les han mencionado, pues son productos o son más bien bacterias que están ahorita de moda. Uso de laxantes y la cirugía. Dentro de los cambios en el estilo de vida, que es la parte que nos corresponde a nosotros como nutriólogos, son las modificaciones en la dieta, como el consumo de fibra, dietas bajas en FODMAPS. No sé si de aquí ya han escuchado esto de dietas bajas en FODMAPS. Ok, bueno. Más adelante la doctora Sofía les va a platicar un poquito más de las controversias que tiene también esta dieta o lo que nos puede beneficiar. Sin embargo, ahorita yo les voy a comentar si nos sirve o no a los pacientes con estreñimiento. Las dietas libres o bajas de gluten, que también es una moda, el paciente tiene dolor y se quita todos los alimentos que tienen gluten. Restricción de ciertos grupos de alimento, la ingesta de líquidos y actividad física. Es importante mencionarles que de acuerdo a la subclasificación que les mencioné anteriormente, cada uno tiene la manera de tratarse. El estreñimiento funcional son cambios dietéticos, que es el aumento gradual de fibra dietética y en estudios se ha visto que la fibra soluble tiene un mayor impacto en el tránsito colónico. La suplementación de fibra, que es el cilium plántago, que es el tratamiento estándar y la fibra con mayor evidencia para el control de estos síntomas. Y bueno, en el laboratorio de motilidad, en colaboración igual con la maestra Lorena Casís, estamos trabajando los fructanos de agave. También ya tenemos tiempo y ahorita les voy a mencionar algunos resultados que se ha obtenido con esta fibra. El síndrome de intestino irritable, como ya les había comentado, es la presencia principal de este trastorno en síntomas, es el dolor recurrente. Muchos de los pacientes que tienen este problema no se apegan muy bien a las dietas porque quieren eliminar todos los alimentos. Sin embargo, hay que tener cuidado con la parte de la nutrición. Y bueno, ya les había comentado, el síndrome de intestino irritable, la dieta baja en FODMAPS, dietas libres de gluten y restricción de ciertos grupos de alimentos. La defecación disinérgica es un trastorno que está asociado con el estreñimiento en el cual el único tratamiento para la mejora de estos pacientes es un procedimiento que se llama biorretroalimentación. Sin embargo, cuando ya el paciente mejore después de este estudio, ya podemos nosotros hacer la intervención. Antes no podemos hacer ninguna intervención en cuanto a aumento de fibra porque les va muy mal a estos pacientes. De acuerdo a diferentes organizaciones, podemos observar... Espérenme. Oh, bueno. Ok, diferentes organizaciones nos dicen que la recomendación diaria de fibra va entre 27 y 40, 20 y 30 o 25 gramos de fibra por cada 2.000 calorías. Sin embargo, la American Gastroenterology Association dice que son 15 gramos al día. Unas tablas de uso práctico de los alimentos de aquí del Hospital de Nutrición nos recomiendan que sean 15 gramos por 1.000 calorías. Es importante mencionar, como anteriormente les dije, que 15 gramos de fibra dietética, mínimo 7 deben de ser de fibras solubles. El estreñimiento tenemos que llegar a un tope de 25 hasta 30 gramos de fibra al día para tener respuestas de síntomas. ¿Cuáles son los alimentos con mayor contenido de fibra? Bueno, las leguminosas, las verduras, como el brócoli, judías verdes, zanahorias, espinacas, pimientos, etcétera, así como algunas fibras, y cereales. Podemos ver la cantidad que tenemos que ocupar para nosotros tener aproximadamente esta cantidad de fibra. Ahora les había comentado que la fibra principal, pues es la soluble. Estos alimentos tienen una combinación de ambas fibras, tanto soluble y insoluble. Sin embargo, los cereales, como el trigo, el salvado, la avena, el centeno, son fibras insolubles. Entonces, no digo que no funcione para el paciente, pero siempre, siempre debe de haber una combinación de ambas para tener mejores resultados a corto plazo. Ahora, en cuanto a la suplementación de fibra, como ya les comenté, el estándar de oro para el tratamiento como primera línea es el cilium plántago con mayor evidencia. Un tiempo de 3 a 12 semanas con una dosis de 5 a 15 gramos al día. ¿Por qué de 5 a 15 gramos al día? Porque es importante hacer un aumento gradual del contenido de fibra. Si nosotros, el paciente, casi no come fibra y le damos 15 gramos de fibra, el paciente no va a tener un apego adecuado al tratamiento. ¿Y qué va a pasar? No va a funcionar y no va a responder. Ahora, ¿qué se ha visto? Pues que sí, el 87% de los pacientes tienen una mejoría de síntomas globales. Se ve que tiene un impacto benéfico. En frecuencia de evacuaciones también hay un aumento. Y el pujo para lograr la evacuación también se ve mejorado. Como les había comentado anteriormente, nosotros estamos trabajando con los fructanos de agave. Estos fructanos de agave ya se han evaluado de manera in vitro y en sujetos sanos y se ha visto que tiene un efecto prebiótico. Más adelante vamos a ver qué es un prebiótico. Pero, ¿qué hemos visto con estos fructanos? Para tener otra alternativa de aquellos pacientes no respondedores al cilium plántago. Mejoría del 68 al 73% de los síntomas. Entonces, frecuencia de evacuaciones de acuerdo a diferentes dosis que nosotros estuvimos empleando pudimos ver que de 5 que empezaban aumentaron 8 a la semana con 5 gramos. De 10 gramos, cuando les dábamos 10 gramos de 4 aumentaron a 8. Entonces ya fue el doble. Y lo comparamos con el cilium plántago que es el tratamiento estándar. El pujo para lograr la evacuación pues la mejoría del 55 al 65% hubo una mejoría. Ahora, en este estudio es el efecto de la suplementación de fibra en síndrome intestino irritable. Se evaluaron diferentes tipos de fibra desde la hispagula hasta la de trigo y vieron que en 14 ensayos clínicos tomando en cuenta 906 pacientes con síndrome intestino irritable la fibra soluble tenía un impacto benéfico así como la fibra insoluble sin embargo, hablando de términos estadísticos este valor pasa a la unidad lo cual no hay diferencia significativa por lo cual al síndrome intestino irritable le favorece la fibra insoluble. Tomando en cuenta los FODMAPs que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables de todo lo que ahorita mencioné muchos de estos son fibras al síndrome intestino irritable se le dice que baje el consumo de estos alimentos ¿creen que al paciente con estreñimiento le favorezca? no, ¿por qué? porque lo que nosotros queremos a un paciente con estreñimiento es aumentar la fibra entonces, si nosotros hacemos una restricción de estos alimentos el síndrome intestino irritable con predominio estreñimiento probablemente no va a mejorar la sintomatología sin embargo, con los otros predominios que es diarrea o mixto puede que se mejoren los pacientes ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos alimentos? pues sabemos que al ser consumidos estos alimentos no este perdón, fermentables pasan directamente al colon los cuales son fermentados por la microbiota intestinal y sus residuos al hacer esta fermentación pues es la producción de ácidos grasos de cadena corta gases y una actividad osmótica lo cual puede tener un efecto en la distensión luminal y dependiendo de aquellos pacientes que tengan hipersensibilidad visceral puede que ocasione o que tengan más recepción de dolor abdominal flatulencias y alteraciones de la motilidad ¿qué pasa si nosotros los quitamos? hacemos una dieta baja en fibra bueno, se ha visto asociaciones en que hay alteraciones en la microbiota intestinal en una disminución de bifidobacterias y lactobacillus y una asociación con cáncer de colon y estreñimiento ¿qué pasa? hay un aumento en la permeabilidad intestinal provocando una activación del sistema inmune ahora, ¿cuál es la implementación de una dieta baja en FODMAPS? son tres pasos si no me equivoco y si no más al ratito la doctora Sofía a ver si nos aclara un poquito esta parte restricción de cuatro a ocho semanas de FODMAPS después de que ya hacemos una restricción vemos qué tanto puede el paciente tolerar y hacemos una restricción de seis a diez semanas después de que ya reintroducimos y vemos la tolerancia del paciente hacemos una personalización ¿ustedes creen que dieciocho semanas se aguanta el paciente para decir sí, ya voy a mejorar? no creo lo primero que quieren los pacientes es la mejora de los síntomas de manera inmediata por eso a veces dicen no, es que con el nutriólogo cambios de dieta no responde y cuando se toman un medicamento magnífico pero es importante que se tomen en cuenta todos estos puntos que se están tratando para definir bien el tratamiento en cada tipo de estreñimiento pues que se ha visto en la dieta FODMAPS en síndrome intestino irritable en esta vemos que el estreñimiento no le favoreció ni en el volumen de masa ni en la frecuencia de evacuaciones ni en el volumen de la materia fecal sin diferencias significativas entonces hay que tomar en cuenta de esa parte de estos alimentos o de estas dietas bajas en FODMAPS otro de los estudios que se hizo fue igual un ensayo clínico población síndrome intestino irritable una intervención de cuatro semanas dieta baja en FODMAPS 9 gramos con una dieta habitual ¿qué se vio? nada no hubo diferencias significativas al nosotros quitarle alimentos a dejarles una dieta habitual entonces no hay que hacer al paciente que sufra porque no puede comer nada pues mejor que siga comiendo su dieta normal ahora el ejercicio que se ha recomendado se ha visto que sí tiene un impacto importante con caminatas de 60 minutos tres veces a la semana caminatas de 9 mil pasos y ya si ven en Amazon que se compren su cuenta pasos y ya con que caminen 9 mil pasos probablemente en un periodo de 4 a 12 semanas pues se puedan ver mejores resultados este de shoutout boxing no supe cómo traducirlo literal español pero nada más es como box pero sin pelear solamente puras sombras también se vio un efecto de 60 minutos movimientos físicos y ejercicios de resistencia ¿qué se pudo observar al hacer una combinación de aeróbico con anaeróbico? también que tiene un impacto benéfico en la mejora de los síntomas sin embargo hay técnicas como el no me acuerdo de la Feng Shui alguna otra técnica de medicina tradicional china Tai Chi esa esa Tai Chi se vieron por esa parte de mente de relajación y de solamente puros movimientos tuvo un impacto mucho más alto que hacer otro tipo de actividades entonces yo creo que a todos nos conviene aunque sea una vez al mes irnos a un spa relajarnos para evitar todos estos tipos de problemas entonces el ingesta de líquidos es un ensayo muy viejo pero es el ensayo clínico que se ha utilizado y se ha hecho en 170 pacientes de 18 a 50 años donde nada más se les dio consumo de fibra de 25 gramos y la única diferencia fueron los litros consumidos de agua ¿qué se pudo ver en dos meses? que sí hubo un aumento en la frecuencia de evacuaciones y disminución del uso de laxantes esto es súper importante que el paciente con estreñimiento poco a poco lo empiece a disminuir y con una diferencia significativa sin embargo los que mejor respondieron a esto fueron los que tomaron dos litros de agua bueno ya casi para terminar irme un poquito más rápido como les habíamos dicho los probióticos son microgramos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio si no son las cantidades adecuadas no vamos a tener respuesta ¿qué se ha visto en estudios? pues que mejora la frecuencia de evacuaciones la consistencia tránsito colónico y aumento de 12.4 horas y ¿cuáles son los probióticos que se utilizan? bifidobacterias lactobacillus caseichirota que yo creo que los ubican perfectamente y pues el efecto que se demostró fue en pacientes mayores de 40 años ¿cuánto hay que darles? de 1 a 3 mil millones unidades de formadoras de colonia al día por 2 a 4 semanas nosotros como nutriólogos tenemos las leches fermentadas en el mercado hay bastante sin embargo aunque un paciente tenga estreñimiento y se la den hay que tener cuidado si no tiene alguna otra enfermedad estas lechitas fermentadas tienen alto contenido de azúcar entonces hay que tener mucho cuidado cuánto a quién y cuánto le vamos a dar ahora los probióticos son compuestos no digeribles fermentables que resultan en la estimulación selectiva del crecimiento y actividad de un número de especies o géneros bacterianos de la microbiota que confieren beneficios al huésped cuáles son los más conocidos oligofructosa inulinas galactooligosacáridos y oligosacáridos de la leche materna ahora de forma natural ¿dónde los podemos obtener? del trigo de las cebollas plátanos miel ajo etc y se pueden aislar del tallo de la achicoria o sintetizarse enzimáticamente por sacarosa ¿cuáles son las recomendaciones generales? un recordatorio de 24 horas ¿por qué razón? para ver aproximadamente el consumo de fibra que ya está consumiendo el paciente de la dieta aumento gradual de fibra dietética esto por la sensibilidad que puede llegar a tener cada uno de los pacientes ingesta de líquidos de 1 a 2 litros al día identificación de alimentos que puedan provocar síntomas si algunos de los FODMAPs no le causan síntomas ¿para qué se los quitamos? ¿sí? y dieta individualizada hay que ver igual la hipersensibilidad y la actividad física de 40 a 60 minutos por al menos 4 semanas para ver resultados no crean que nada más por hacer una semana ejercicio vamos a tener beneficios ahora intervenciones dietéticas es una herramienta terapéutica importante en el tratamiento de pacientes con trastornos funcionales digestivos no hacer restricciones de alimentos evaluar detalladamente al paciente para proporcionar mejoras de abordaje dietoterapéuticos y evitar problemas de salud a largo plazo como el estado nutricional se requieren más estudios para evaluar la eficacia a largo plazo de dietas bajas en pacientes con síndrome intestinal irritable sin embargo ya en dos estudios vimos que no es una buena opción terapéutica para este predominio y consulta integral es importante médico nutriólogo y psicólogo en este tipo de trastornos muchas gracias gracias aplausos gracias